Música Para como el año se calcula, se calcula como llegó el movimiento del sol El sol fija el año ¿Verdad? El sol fija el año Ok, el sol fija el año Ahora que pasa El año del sol son 354.8 ¿Por qué es el de 65? No, me ha disminuido Aproximadamente 367 ¿Exacto o no es exacto? ¿Es una exacta? Depende, más el sol se mueve Aquí en el colegio te enseñan que el sol no se mueve Los astrólogos te dicen que el sol no se mueve El sol cada 28 años da una vuelta La última vez que volvió a su punto de la creación fue en el 2009 Creo que fue en junio o en julio de 2009 La hora tal, 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 tú lo puedes buscar Se hace un rezo especial ese día Como que el sol llegó al momento de la creación Como fue creado al mismo punto llegó Yo ya lo hice dos años en mi vida Una vez en Maracaibo y otra vez aquí en Caracas Entonces Está 28 años Ok Entonces se mueve Esto no lo calculan cuando se mueve Ok Entonces lo que te interesa aquí es Que Que el año se fija por el sol El mes Se fija por la luna Mes Es decir que el calendario Es Solar Más Lunar Más 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 Más